La casa de veteranos de la costa le dio un color especial al comienzo de semana con la inauguración del Museo Islas Malvinas. Los muchachos están trabajando acá por lo menos hace tres años para poder primero construir la sede, que le hicieron un sectorcito adelante y después empezar con el proyecto del museo. Es como que nosotros trajimos un pedazo de historia para que se quede acá en el Partido de la Costa, no para ahora, para siempre. El diputado de la Nación, Mario Oporto, visitó la costa para brindar una charla sobre la educación en la última década. Seguro se va a seguir haciendo porque este municipio es conducido por Juan Pablo que tiene mucho interés en el tema educativo y le ha puesto mucha vemencia al tema educativo. Los Juegos Mayores pusieron primera y arrancaron con más de 200 jubilados jugando a las cartas. La verdad que es esto a lo que uno pone muy feliz, que la están pasando muy bien, la están disfrutando, están como siempre unidos, divirtiéndose, haciendo un partido de la costa mejor y entonces la verdad que a uno lo pone muy feliz. Espero volver a ganar para poder hacer ese viaje que nos regala la municipalidad a Córdoba. El programa de inclusión juvenil de la municipalidad, mucho que decir, presentó sus conclusiones a las autoridades con injerencia en la problemática de los jóvenes. La posición ha sido muy buena, muy bien planteado todos los temas y nos llevamos algunas cuestiones para trabajar desde el gobierno local. Distintas obras se están desarrollando en este momento en Mardejo. Y ahora estamos con un sistema de tabla estaqueado, son esas palmeras que nos están colocando y luego se va a rellenar la parte entre el tabla estaqueado y el mediano existente. Como estaba pautado, estamos trabajando en lo que es el rebacheado, están haciendo luego las bocacalles. El Centro Cultural de San Bernardo, elegido por los vecinos en el marco de presupuesto participativo, va tomando forma. Nuestra gestión se ha caracterizado por el impulso en la obra pública y obras que tienen impacto como esta, como este Centro Cultural, en lo que tiene que ver con la calidad de vida de nuestra gente. Es una obra espectacular, toda dedicada a los jóvenes, un espacio que va a servir como muestrario del talento de jóvenes y como espacio de formación para los jóvenes. La Escuela Municipal de Capacitación en Oficios ya comenzó sus cursos dedicados a la temática textil con una muy buena cantidad de alumnos. Ensemblamos diferentes tipos de prendas, vemos lo que es el enhebrado de las máquinas, las diferentes partes de las máquinas, como cortar una muestra, que es un corte, circuito operativo de la industria textil. Vine con expectativas buenas, pero fueron inmejorables. Así que estoy aprendiendo un montón, me encanta. Que los chicos también aprendan un poquito, que todo se puede, todo se puede lograr. Que si nosotros que somos grandes podemos, ellos pueden más también. Y de esta manera pasó una nueva semana por la pantalla de Canal 11 de la Costa.